Mucha gente ya conoce, tenemos un tema nuevo que lo pueden cantar en inglés si quieren, en el coro porque dice, el coro dice pueden cantar todos en inglés, aunque no hablen inglés, no importa el coro dice tú no me conoces aunque toque a tu puerta aunque tu puerta esté abierta tú no me conoces yo no te conozco aunque toque a tu puerta aunque tu puerta esté abierta yo no te conozco porque en el fondo de uno siempre hay secretos hay secretos hay secretos Then we go Pa 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 важna Pa 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 One more, one more Pa 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 Tú no me conoces, aunque toda la noche pasemos juntos lleno de piso, y yo diría lo mismo cuando me despierto y a mi lado te tengo, y a mi lado te tengo porque en el fondo de uno siempre hay secreto hay secreto, hay secreto There we go One more time Que nos conocemos, no nos conocemos Siempre hay secreto Siempre hay secreto That's one Pa 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 pa